La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos No piden algo más que eso, nos piden mantenernos vivos en nuestra lucha, nos piden mantenernos vivos, nos piden que estemos juntos, que no nos dividamos por tontas mezquindades que diviertan a los enemigos eternos del pueblo. Nos piden armar nuestras cabezas y nuestros corazones de preguntas y respuestas que todos podamos entender, de armas que podamos empuñar todos arracimados sin competir por famas necias, neurolas que puedan llegar a tener el bajo precio del renunciamiento o la traición. Ya ha sido demasiada la fragmentación como para seguir jugando a no se sabe qué y nada más apropiado que este día y este momento para decirles al bebé y a todos los caídos en la pelea que se queden tranquilos, que no crean en los derrotistas, que sepan que hemos empezado la gran conspiración de la unidad y que la iremos alcanzando cueste lo que cueste y a pesar de los que no han podido llegar a la conciencia activa, que es la conciencia individual integrada a la lucha popular colectiva. Salud Raúl, la lucha sigue y vos estás con nosotros. Coordinación hasta la historia. Compañera, compañero, Raúl colaboraron para que esto fuera posible sin poner un solo tacto, al contrario, dando todo de sí para que esto pudiera hacer. Si le pareceríamos a descubrir la plaqueta. Me pide que lea, dice, esta es la casa de los Sendik Antonachio, aquí vivieron los hermanos Alba, Victoriano y Raúl. Desde el 28 de abril de 1989, el bebé Sendik vive y lucha en el corazón del pueblo oriental. Hasta la victoria, siempre. 16 de marzo, y nos comimos el año, 1925, pero ya lo podremos, 28 de abril de 2009. Después de la lectura de la compañera Eugenia, Sendik Antonachio, nos reunimos al conmemorarse 20 años de su desaparición física, y parece mentira que en estos 20 años nadie se haya acordado de venir hasta aquí, su última morada. Venimos en un año muy especial, donde pululan quienes pretenden heredar la mística del guerrillero, trajiversando y parodiando su legado. Han pasado solo 20 años y ya existen, en los discursos, muchas versiones de Sendik. Separar relativamente la realidad de la leyenda o el mito, que sin duda es también Raúl Sendik, se hace posible antes que nada porque los postulados filosóficos ideológicos y la acción política consecuente y desarrollada por él, más allá de aciertos y errores, no dejaron márgenes para la especulación interpretativa o el revisionismo histórico de izquierda o derecha. Las ideas o los ideales de el bebé no habilitan la duda, y su práctica social menos aún. Sendik planteó y explicó hasta el cansancio, sin disfraces de ninguna especie, los extremos entre los cuales se producía el devenir histórico oriental una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, de la cual se nutrió el Uruguay para vivir una efímera y fantasiosa prosperidad. Prosperidad parida por el hambre y la escasez dejada en Europa, por la guerra motivada por un nuevo reparto del mundo entre las grandes potencias imperiales, oligarquía pueblo, ricos pobres, imperio nación, dentro de esa contradicción universal entre burguesía y proletariado, de la que algunos han querido distanciarlo, tergiversándolo. Pero por más que quieran ocultarlo, desfigurarlo o tergiversarlo, el bebé aparece tras cada ocupación de tierra, en cada lucha por la liberación. En 1987, en el estadio Francini, Sendik realizó una de sus últimas apariciones en público. Allí, el bebé denunció que la dictadura recibió a un país con el 2% de la tierra en manos extranjeras y lo entregó con el 8% en manos foráneas. ¿Qué diría hoy? Ya que en el actual gobierno se ha elevado ese porcentaje a más del 30%. Durante ese discurso, también señaló que el primer gobierno de Sanguinetti había dado un paso que ni los militares se habían atrevido para la extranjerización del país, la aprobación de la ley de zonas francas. ¿Qué diría hoy? Siendo que durante los periodos Valle Vázquez han aumentado las zonas francas en nuestro territorio. Fue allí donde el bebé planteó la necesidad urgente de crear un frente grande para detener dicha extranjerización. ¿Acaso ha perdido vigencia tal planteo? Por el contrario, dados los pasos que han tomado los sucesivos gobiernos, este planteo cobra más fuerza que nunca. Sabemos que muchos combatientes del pueblo, con el correr del tiempo, se han pasado con armas y bagajes salvando enemigos. Hoy pretenden mantener la mística que recogieron durante los 60 y 70, mientras son aplaudidos por la Aru, mientras comen en ADM, mientras brindan con el Banco Mundial y las diversas representaciones de la jerarquía local. Hasta se han dado el gusto de comer un asadito en Anchorena con el representante mayor del imperio. No tenemos mejores palabras para la situación actual que las que dijo Sandiga en aquel discurso, que cada cual asuma sus responsabilidades. Los que entregaron el país al extranjero y los que reciben directivas del mismo, hasta sobre qué aumentos de salarios tienen que dar. Los que pueden impedirlo, uniéndose para detener la extranjerización, y prefieren atender sus conveniencias políticas individuales. Los que ya tienen mayoría parlamentaria para sacar algunas leyes y no lo hacen. Los que pudieron depurar las fuerzas armadas de oficiales golpistas y no lo hicieron. Que cada cual asuma sus responsabilidades, y después no descarguen la culpa sobre los combatientes del pueblo otra vez. Nuestra tarea estará cumplida al hacer lo que esté a nuestro alcance para cambiar este mundo. Al seguir el ejemplo de este y de tantos otros compañeros que murieron luchando por una sociedad sin explotados ni explotadores. Hombres y mujeres de pueblo que fueron perseguidos, que marcharon al exilio, que llenaron las cárceles, que fueron torturados, asesinados, desaparecidos, por pelear contra este sistema inhumano. Lucharon y murieron por la revolución y el socialismo. No por maquillar y humanizar el capitalismo, como quieren hacernos creer los gatos pardos del momento. No hay mayor mentira que creer que el capitalismo se puede humanizar. Que todos podemos vivir juntos dignamente en este sistema. La implacable rueda de la historia se ha cansado de mostrarnos que existen solo dos posibilidades, socialismo o muerte. Y compañeros, de más está decir que la senda está trazada. Hoy más que nunca podemos afirmar que solo con revolución y socialismo habrá tierra para el que la trabaja. Que el enemigo festeje junto con sus alcahuetes. Mientras tanto, el pueblo seguirá labrando su camino de emancipación junto a Artigas, junto al Che, junto a Sendik. Porque hay memoria, habrá justicia. Porque habrá justicia, habrá tierra para el que la trabaja. Y ese día, compañero Raúl Sendik, ese día habrá patria para todos. Gracias. 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 Gracias.